Cuando te vi sentí algo raro por dentro Fue una mezcla de miedo con locura Y tu mirada me juró que si te pierdo Habré perdido la más grande fortuna No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Y sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar cómo se encuentre en tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Cuando te vi tuvo un buen presentimiento De esos que llegan una vez en la vida Quiero tenerte aunque sea solo un momento Y si me dejas tal vez todos los días No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Sin ortografía Sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Para enseñarte Para enseñarte a extrañarme Voy a escribirte mi canción más sobre esta Darte una vida con las sumas que restas Si tú me dejas No habrán preguntas No habrán preguntas Solo después tras No descansaré Solo quiero tenerte a mi lado Aquí a mi lado Luego que mi voz Te demuestre lo que te he esperado Lo que he esperado Antes de estar junto a ti Por toda la vida Voy a aprender a quererte Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Para enseñarte a extrañarme Voy a escribirte mi canción más honesta Darte una vida con las sumas que restas Si tú me dejas No habrán preguntas Solo respuestas Si tú me dejas No habrán preguntas Solo respuestas